Arranca la temporada de verano y en realidad ya, doctor, en el mes de diciembre, supongo, los fines de noviembre, los amantes del sol empiezan a preparar la piel, el cuerpo, como por ahí a la playa y ya llegar con determinado colorcito, porque las primeras 24 horas son difíciles, ¿no? Uno se pone colorado, te duele, si te querés poner la remera, no queda igual que si ya venís con unos días de sol. Estamos con el doctor Politi, que es especialista justamente en dermatología, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo arrancó el año? ¿Tomando sol? No, hay que remarlo para empezar. Ahora, decís en noviembre, creo que en agosto, ya los que son los que... O en invierno, con cama solar. Bueno, arranquemos por ahí. ¿La cama solar es peligrosa o no es peligrosa? Claramente, siempre se lo supo, se fue sumando evidencia. Cuando fue abrumador, año 2009, la Organización Mundial de la Salud colocó a las camas solares en la misma categoría que el tabaco o el arsénico como cancerígenos. Ah, mira vos. De hecho, hay una legislación en Argentina que es muy restrictiva para menores y en algunos países, en Brasil hace no mucho tiempo, en Francia, directamente están prohibidas. Bueno, llegó el momento de la playa. ¿Cómo nos cuidamos? Porque vamos a hablar del cáncer de pie en un ratito, pero vayamos primero a lo lindo, ¿no? Que no es un drama. Uno puede tomar sol, uno puede disfrutar de la playa sin riesgo. ¿De qué manera podemos disfrutar de eso sin que sea un dolor de cabeza muy serio dentro de unos años? Bueno, en realidad el sol es vida. Si no hubiera sol, no estaríamos acá. Sí, es verdad. Y seguramente tiene mucho que ver con el esparcimiento, nos hace mucho bien en el verano. Como todo tiene reglas de juego y bueno, esas son las reglas de juego que hay que respetar. Más que nada teniendo en cuenta que el sol de alguna manera puede tener una acción inmediata que es si me paso lo que vos comentabas, me pongo colorado, colorado la paso mal ese día. Pero quizá lo más traicionero es que aún sin pasarla mal y aún tomando lindo color, la factura de esa exposición puede venir décadas después. Y entonces a uno le cuesta entender que lo que me pasa hoy tiene que ver con exposiciones de muchos años atrás. No lo junta una cosa con otra. Así que esto es un poco un llamado a poder disfrutar con cierta prudencia. A ver, protector solar para los chicos. No importa si hay sol o no hay sol. ¿Cuánto? Yo te lo cambiaría y te diría protector solar para las personas. Ajá, no importa la edad. Hay un grupo muy chiquitito que es abajo de dos años, pero de dos años para arriba, uno tiende a proteger mucho a los chicos que está bien, pero es la misma protección que los adultos. La recomendación es ponerse protector solar 20 minutos antes de exponerse al sol. Hacerlo con la piel seca, que sea un protector solar de 30 para arriba. ¿30 para arriba? Pero no me quemo nada, doctora, sí. La idea es tener un poquito de color, pero es que en el bronceado intenso va, lo que decíamos antes, el daño severo después. Aplicar una cantidad generosa en todo el cuerpo y ese protector renovarlo cada dos horas. Porque el problema es que si uno pone poquita cantidad o un bajo grado o no lo repite, después uno dice, usé un protector 100 y me puse colorado. Es por mal uso. Pongámonos ahora en el papel de políticas de salud, ¿no? Si para cuidar la piel y evitar un posible cáncer de piel, yo tengo que usar un protector 30 para arriba, ¿por qué se permiten vender protectores de menor protección? Los protectores de 30 para arriba son los protectores que previenen contra cáncer de piel. Los otros pueden prevenir parcialmente el enrojecimiento. Bueno, yo no le puedo obligar a todo el mundo a que haga... Pueden no ponerse nada también. ¿Por qué se vende un choripán? Bueno, porque, en fin, no todo lo que se vende es necesariamente saludable. Lo que sí es los protectores que tienen menos de ese número no pueden decir en su logo que previenen cáncer de piel. Bueno, ya sabemos que el sol provoca cáncer de piel. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Para cerrar, para finalizar, sin asustar a nadie, si sos más blanquito, ¿tenés más posibilidades de tener cáncer de piel que si sos más morocho? Claro. Las pieles blancas, entendiendo por piel blanca, no solo el color blanco, sino el que rápidamente se pone colorado y el que te cuesta más broncearse, tienen aumentado el riesgo. Como así también aquellos muy morochos que tienen exposiciones crónicas. El que trabaja en el campo, el guardavida, todas las personas que tienen exposiciones prolongadas. Por acumulación. Exacto. Doctor, muchas gracias. A vos. Bueno, a pasarla bien. Ponete un protector 30, la vas a pasar genial. Y de paso, te sacás de la cabeza esa posibilidad remota, pero muy frecuente, de agarrarte algo malo en la piel. Gracias por venir. A vos.